Muchas gracias por su presencia, en nombre del Consejo Deliberante le doy la bienvenida a esta audiencia pública y agradecemos muchísimo la respuesta que ha tenido la misma esta convocatoria ya que se han notado muchísimos expositores, muchas organizaciones, instituciones públicas, privadas, asociaciones, profesionales estamos muy contentos y muy agradecidos de ello la verdad que siempre hablamos, se habla mucho de la participación en todos estos eventos y bueno, esta es una manera creo que muy grata de ver de cómo a través del Consejo Deliberante a través de estos distintos mecanismos que nos viene, que tenemos, que nos brinda la democracia el Consejo Deliberante viene tratando de darle la mayor participación posible a la comunidad para tratar de hacer una ciudad mejor pero así la utilización de la banca 13, la realización de sesiones especiales y bueno, y celebración de audiencias como esta en realidad nos gratifican y tiene que ver con la intención de que la comunidad participe en la vida de la ciudad creo que esta audiencia tratando de buscar el mejor lugar para el futuro monumento al éxodo tiene que ver con tratar de cumplir con algo que muchos soñaron mucha gente habló de este monumento al éxodo, se han planteado proyectos, distintas alternativas pero bueno, la idea, la idea de concretarlo desde este punto de vista de buscar la manera de que la participación de todos ustedes y especialmente de quienes me exponen nos den sus mejores ideas para tratar de buscar el mejor lugar para este monumento que creo que en recordación y en conmemoración del verdadero artífice del éxodo de hace 200 años el pueblo bujeño tenga un reconocimiento en un lugar y que tenga una magnitud de la importancia de aquel evento así que le agradezco muchísimo, muchas gracias por la participación A todas las autoridades presentes, autoridades provinciales, Secretario de Cultura y Turismo a la gente del Ministerio de Infraestructura, al Presidente del Consejo Deliberante a todo el cuerpo representado por los concejales autoridades de organismos nacionales al ex Intendente Conde a los distintos profesionales a todos aquellos sectores, organizaciones, instituciones personas físicas o jurídicas que enriquecen este espacio democrático de debate un agradecimiento especial a este colegio al Colegio de Arquitectos que sin lugar a dudas es un ámbito donde permanentemente se discute de urbanismo se discute sobre la ciudad se plantean capacitaciones que tienen que ver con temas cotidianos para el municipio sin lugar a dudas y teniendo algunas experiencias en las espaldas de lo útil lo consciente que fue el Consejo Deliberante de generar la alternativa de la audiencia pública para discutir temas como este donde hay distintas miradas distintas opiniones y donde en el ejercicio primario de determinar una cuestión que no la estamos inventando en esta gestión esto yo registro algunos antecedentes en los primeros años de la democracia fundamentalmente cuando el municipio todavía no tenía los intendentes electos por el pueblo creo que fue un colega nuestro que hoy lamentablemente no lo tenemos con nosotros el arquitecto Gustavo Bulqui que había planteado ya por el 84 85 el tema de la falta de un monumento al éxodo Eugenio y en su momento sin demasiado debate se había planteado una localización que hoy no existe como tal que fue un un elemento que tenía la ciudad allá en el corazón del acceso sur frente donde se está construyendo la la terminal y donde hoy la situación de la resolución de ese nudo vial significó prácticamente la fragmentación de un espacio de unas dos o tres hectáreas no sé señor Peu si usted se acuerda bien de ese tema en algún momento también tuvimos que relocalizar el monumento a las a las banderas a la bandera de la libertad civil y a la bandera nacional con lo cual ese lugar que concentraba un punto de interés muy notable creo que quedó desvirtuado pero también con el tiempo fuimos entendiendo que cuando pedíamos a los cuerpos técnicos del municipio definiciones sobre este tema bueno surgían grandes debates y efectivamente existían posiciones diversas entre ellas la del intendente con el resto del cuerpo de arquitectos y técnicos en la parte plástica también por lo cual también me parece que hay hay que sintetizar un concurso donde no solo se plantea el tema escultórico sino también una solución arquitectónica también acorde a la seguridad real a la accesibilidad y a muchas cosas que seguramente van a ir surgiendo de esta audiencia sencillamente bueno señor presidente del consejo concejales agradecerles esta posibilidad creo que lo más importante es lo que tiene que decir ahora que comience la audiencia y finalmente desear que de esta audiencia salga de esta audiencia de esta audiencia